Tenemos un Bo Que no he contado yo con él Que estaba también campeando Y volvemos a pelearnos contra este Ahora estamos en una posición muy mala Me va a atacar por aquí, me muevo a la derecha Pero no, me vuelvo a mover a la izquierda Tenemos el león debajo, me puse a la serie y estoy muerto A ver, a ver, a ver, a ver Vete, 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 vete Ulti, ulti, ulti Vale, 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 vale De aquí no salgo ya, eh De aquí no salgo ya, ojo que si salgo Tenemos minas también, tenemos minas Tenemos absolutamente de todo, subo hacia arriba, me escondo por abajo Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video De Brawl Stars, vamos a jugar en el nuevo mapa Bloques erráticos Es un mapa Un tanto extraño como todos los que Están sacando nuevos, o sea, todo lo nuevo que sale Está hecho para que No sepas que ponerte, vale He estado expectando un poquito No he jugado ninguna partida, pero he estado Expectando Y he visto que había Celis, no he visto Darryl Si me ha parecido que Darryl puede ir bien aquí He visto mucho Bull He visto algún León Incluso he visto algún Spike Voy a jugarlo con Sally Porque el otro día estuve haciendo una serie de pruebas Y la tilteé un poquito de copas Y a ver que tal, chicos De aquí no sales viva No sé que pretendías con tu vida Por cierto, este mapa Es el mapa perfecto para camperos Mi miedo me da entrar por ahí dentro Quedan nueve Brawlers restantes Nada más una kill en toda la partida Se tarda mucho en matar gente en este mapa Yo creo ¿Aquí no había un tío dentro? No, parece ser que no Nos cambiamos de aires No me interesa un enfrentamiento con la PAM ahora Vamos a revisar que aquí no haya nadie Vale Parece ser que no hay nadie Vale, perfecto De momento todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Cajas Tenemos tres No está mal Pero tampoco es que sea la leche bendita ¿Vale? Teniendo en cuenta que seguro que por el centro Hay gente con muchas cajas Vale, tenemos aquí un Colt Con skin tocheta Vamos a ver si podemos pushear un poquito Cuidado que desde aquí me va a disparar Hago como que me asomo pero es mentira Vuelvo a hacer como que me asomo Pero sigue siendo mentira ¿Ves? Ahí está Encima le he cargado la ulti Lánzamela, lánzamela, lánzamela Ojo porque me están disparando aquí el mortero Me está haciendo daño Vamos a romperle Ven Colt Que yo contigo no he terminado Tenemos una P.I.P.E. aquí La podría pushear O sea, lanzarla a la ulti del tirón Como se asome Se la meto Te lo advertí, locochona El mortero no nos beneficia a nadie Porque es muy random Tenemos aquí a la Pam Cuidado el Colt Si retrocedes un poco te castigo A ver si retrocede alguien Tiene que retroceder alguien hacia mi posición Por narices No hagas team, hombre Me mató La torreta de las narices Es muy molesta la torreta de Jesse Lo he dicho ya en muchos vídeos Pero es que cada día Cada día me molesta más la torreta de la Jesse Os lo juro, eh Y eso que He visto que ha puesto la torreta Y en vez de disparar con autoataque Porque sabía que las balas iban a ir a la torreta ¿Quieres darle a volver a jugar? He disparado en manual hacia la Jesse Y aún así me ha matado, ¿vale? Es lo que hay Primera partida Tercer puesto No está mal Y voy a seguir Fijándome De momento Veo a la Selly que puede funcionar He jugado igual muy agresivo Pero bueno Cuando he matado a la Penny Me la he jugado un poco vasto Pero ya sabéis como soy Me gusta jugar a tope De rápido En En supervivencia No me gusta mucho campear Algún momento Táctico De en plan Sé que va a pasar por aquí Pues le voy a esperar Pero poco más A ver Estoy hoy con el volumen tonto, eh Ahí, ahí lo escucho perfecto Vale Ahí hay una caja No sé por qué no he ido a por ella En verdad He visto aquí La verbenita Y me ha Y ¿En serio vais a dejar que se cure de vida la Tara? Pues yo no puedo avanzar Habiendo un ricochet ahí Pues nada La Tara se ha quedado libre Porque la Anita y el Y el ricochet Se han dedicado a hacerle gelipuertas ¿Vale? En vez de Yo no te voy a acertar el team Tus problemas los tienes que solucionar tú Eso sí Como carga el Audi Primero que yo Me va a hacer sufrir Y el ricochet está ahí La Anita está abajo Casi casi que me empieza a rentar Dejar a la Tara libre Que está ahí metida Y no sé Yo voy a esperar aquí ¿Ves? Esto no es campear La gente sabe que estoy aquí Es que estoy Colocado tácticamente Vale Campear es el que se esconde de primeras Vale Tiene la ulti Tíramela 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 Bueno Pues no me la tira Yo me voy ya ¿Vale? Ya con la ulti El PvP no me renta Sabía que estaba a punto de cargarla Yo también estaba a punto de cargarla Pero yo no he podido cargarla Ahora hay una Piper Que la voy a pulsear Haciendo zigzag ¿Vale? Hago así Hago así Hago así ¿Me vas a disparar alguna vez en tu vida? Pues nada Sigue fallando tiros Guapa Hala 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 Vale Pues esta lásería aquí Que yo tengo cargado Lojo Uy que bien Gracias primo por cargarme la ulti Ahora te voy a encarar Te obligo a irte Cuidado Porque cualquier bala Me puede matar Esta me va Oh tío Le ha lanzado la ulti Primero que ella a mi Y no me ha salido Tío Hemos vuelto a quedar terceros ¿Verdad? No cuartos Que rabia me da gente Cuando le doy al botón Y no sale Porque en mi iPhone XR El botón es así ¿Vale? Cuando yo tenía el iPhone 7 No me pasaba Y es que ahora me pasa De cada 10 veces Tiro una ulti mal No exagero Tiro un 10% De las ultis mal Tranquilamente Y es porque No me acostumbro Con el iPhone 7 No me pasaba Pero desde que me he comprado El XR Es que fijaos Que pequeñito es Es que la tele En el video No se aprecia tan bien Como yo Yo veo el botón Enano macho Enano Enano Os lo prometo Bueno venga Menos quejarse Y más ganar una partida Porque hay que ganar una partida A ver No es difícil ganar una partida Aquí si juegas un poquito Si juegas un poquito Intáctico Cosa que yo no suelo hacer Con la cuenta principal Si que juego muy táctico Pero Porque te obligan Hay mucho team Hay mucho camper Y te obligan a ser un poco más táctico Aquí soy un poco más Soy precavido ya Porque Me han matado muchas veces camperos Ya estoy curado de espanto Me aburre Tener que jugar Lanzando disparos A todos los yetos que veo Aquí no creo que haya nadie ¿No? Vale Hay una serie Con 5 elixires Tocada de vida Que ha terminado de matar A la pan Creo que Creo creer Vale Está ahí metida Ya no me puedo enfrentar Contra ella Además no tengo nada de ulti cargada Y esta tiene su ulti cargada entera Yo no he hecho nada en esta partida Descargamos un poquito la ulti Ya tenemos un poquito más de cuarto A ver si Ahora la ha posido un poquito más Pero visiblemente va a estar cerca de su torreta Pues no, no lo está Pues te vas a quedar sin ella Un tirito, un tirito Spiugdala Perfecto, perfecto Hemos cargado un poquito más la ulti Pero muy poquito Necesito seguir cargando mis recursos Otra torreta que se casca Madre mía Esta tiene Tiene 3 Tiene la ulti Y estoy jugando A ver iba a decir que estoy jugando mal No estoy jugando mal No estoy encontrando mi No me jodas Una mierda de Selly Que era una mierda que seguro que lleva todo el día campeando Se ha encontrado con Con 6 elixires macho Voy a cargar la ulti Con esta Vale Tenemos 6 No, 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 no Muy bien hecha la Selly Me ha puseado ahí bien Vamos a intentar Curarnos de vida Y cargar la ulti Sé que está aquí Vale, sé que está aquí Eso es Dame aire Dame aire El primero que cargue la ulti gana Ella, ella, ella Vale, vale Cúrate Cúrate Spiugdala La cagué Vale, vale, vale Me da tiempo a curarme Ulti Partida Venga, venga, venga Ha habido un momento donde lo he hecho un pelín mal Pero he sabido reponerme Y nos llevamos la victoriuca La victoriuca que hacía falta Efectivamente Tal y como pensaba Va bien Selly aquí Va bastante bien la verdad Es mapa para Selly También te puede funcionar una tara En un momento dado Incluso un bull Pero yo no lo aconsejo tanto Bull aquí En principio Pensé en spike Cuando vi el mapa Pero No estoy viendo spikes Y quizás no vaya tan bien Como a mi me parece Throwers para nada Personajes de largo alcance Para nada Y leones Si que pueden ir bien Yo estoy cargando la ulti Vale gente O sea Aunque me veáis aquí Pelearme No intento matar a nadie Ojo con el cold No quiero pegarme Desde una posición En la que pueda tener el ventaja Como por ejemplo esta Vale Era esta La posición en la que no quería pelearme Y si me pusiera la Selly Me jode Así que me voy hacia la izquierda En paralelo al cold Me peleo con el cold No me peleo con dos brawlers a la vez Solo con uno Tenemos un león también ahí Que entra en juego Tiene más rango que yo Bueno yo también tengo mucho rango Es que parece que no Pero la Selly tiene mucho rango Le damos otro tirito ahí Eh Su ulti no me amenaza para nada Pero la mía Si que la amenaza a él O sea que Seguimos Me da a él más fácil que yo a él O sea El a mí más fácil que yo Vale pues voy a tener que salir Por patas de aquí A ver Vale Le puseamos Me como unos shurikens No pasa nada Revisemos que aquí no haya nadie Por La padre que le parió al cold Tío Mira que lo reviso Todo con cuidado Siempre eh Sé que está aquí detrás Tenemos un bo Que no he contado yo con él Que estaba también campeando Y volvemos A pelearnos contra este Ahora estamos en una posición muy mala Me va a atacar por aquí Me muevo a la derecha Pero no me vuelvo a mover a la izquierda Tenemos el león debajo Me puse a la Selly Y estoy muerto A ver A ver A ver A ver Vete 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 Ulti 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 Vale 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 De aquí no salgo ya De aquí no salgo ya Ojo que si salgo Tenemos minas también Tenemos minas Tenemos absolutamente de todo Subo hacia arriba Me escondo por abajo Puseo hacia abajo Dios santo macho Vale 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 No quiero cargarte la ulti Tirar No me jodas que no le he dado La mato Ojo campero Ojo campero Me mato Dios tío Juega perfecto toda la partida Nada más que campers Tío Todo el tiempo eh Es que o sea A ver Recapitulamos Cold Campero El bull este Campero Eh ¿Quién más ha campeado tío? O sea Arriba a la izquierda También había un camper La La El El león Que está en la final Ha jugado legal tío Ojalá gane la partida Pero se la va a comer la seli tío Hostia colega macho Es que Es que Es que o sea Tengo Hay un techo vale Yo no he podido jugar mejor Esta Esta ronda No la he podido jugar mejor Arruinada tío Por los campers Que ojo No digo nada Cada uno juega como quiera A los camperos lo respeto A los tinteros no Pero dios Madre del amor hermoso Tío Con la partida que me he sacado Que he esquivado todo ¿Vale? Era Neil de Matrix Es injusto tío Este juego Es injusto Venga Menos llorar Y más jugar Es pío Oye Me ha cargado como muy tarde ¿No? Bueno venga Que más da Da igual Ready go Tenemos un Bo El Bo También estaba campeando En la ronda anterior Antes tío Es que ha sido absurdo Me he ido encontrando Con todos los campers Uno por uno Y el Bo El Bo El El Bull Al final de B El Bull Al final de B Pero Mi micro reacción Fue lenta Quizás No No tenía muchas posibilidades Tampoco No creo que Aunque hubiera reaccionado Un poco mejor Me hubiera podido Librar de esa Vale Me voy de aquí No me interesa ahora eso Quiero cargar ulti Tengo media Yo ya no sé Es que este mapa Lo han hecho para campers De hecho Cuando acabe este vídeo Bueno Cuando acabe este vídeo No porque es muy tarde ya Aquí en España Pero ¿Qué cojones tío? Campeán al límite O ese tendría Ese igual tenía la Vamos a pensar bien Ah Mañana Mañana si tengo tiempo Porque mañana tengo mucho trabajo Si tengo tiempo Me pienso grabar un episodio De luchando contra gente Camper aquí Con este mismo personaje ¿Vale? Ya sabéis que Cuando hago la serie De luchando contra campers No importan las copas O sea El factor limitante No son las copas Son Matar a los campers Y de verdad tío ¿Dónde está la gente tío? Están campeando Me he recorrido Medio mapa De arriba Izquierda Abajo Derecha Medio mapa Me he recorrido tío Tienen que estar campeando O sea Yo no puedo hacer más tío Bueno pues nada Debe ser que estaban justo En el único lado Que me quedaba por revisar Tenemos al bull este Buah Tiene 10 ¿Vale? Me va a pusear Sí Si lo metí a la ulti Lo mato Tenía 10 Y casi lo mato Tenía 10 Y casi lo mato Tío Bueno Ha estado bien Hemos jugado bien también Nos llevamos otras dos copichuelas Estamos ganando muchas copas La verdad Y se pueden ganar Muchas más En verdad O sea Simplemente jugando Con un pelín más de cuidado Lo que pasa es que bueno Como cada día juego una cosa distinta Por el rollo de vídeos Hasta que me Hasta que me Me vuelvo Digamos Experto en ese tal Pues igual necesito una hora De jugar Pero bueno Que más o menos voy bien Vale Me hace bien En tenerme miedo el bull A ver si el león Me deja Vale ¿Me vas a dejar ya tranquilo? Vale Aquí no debería haber ningún camper Se supone que el león Ha salido de esta buqueación Yo voy a bordear hacia la derecha No me quiero pelar con el león Y con el bull ahí Aquí deduzco que no hay campers Fíjate tú Vale No tiene pinta Vale Pero Nueve brawlers restantes Voy a cargar las balas Para seguir revisando los muros De verdad que es absurdo Tener que jugar así Pero es que ya lo estáis viendo La cantidad de campers que hay Y ahora no me puedo meter ¿Ves? Es que es flipante Tío Iba a decir Tengo que tener cuidado Porque puede haber un camper Justo en la esquinita Y estoy con dos balas gastadas O sea Hasta eso Tengo que ir Disparando a los césped Y controlando las balas que tenga Porque si el otro Lleva la cuenta De las balas que tengo Es decir Yo disparo aquí Paz No está No está Y he gastado dos balas Si está el tío escondido A la izquierda Es el momento perfecto Para pusiármela a mí ¿Por qué? Porque sabe que tiene Dos balas más que yo A ver Ahí tampoco me interesaba el pvp Con dos selis La verdad que la seli bandida No me he fijado Cuántos selis-selis tenía Porque me he centrado más En daros la explicación Explicación que por ejemplo Si jugara con mi cuenta principal No se hubiera dado Me hubiera limitado a jugar Por eso utilizo esta Para otro camper Tío Y veía que yo Como veía que yo venía Ha cogido y ha salido De su refugio Para no pelearse Contra mí Tío Hay que ser sucio Campero Arrastrado Toma Muérete La seli que está en el medio Esa la bandida Es unos camper ¿Vale? Lo he explicado un millón de veces Estar en el centro del campo No es campear Vale Me como una ulti Pero me llevo un elixir Queda uno Probablemente sea una La seli bandida No he estado mirando el combat log Me vas a campear Tiene nueve A ver Si tiene nueve Es muy difícil Vale Encima a ella Me ve Yo a ella no Me daba igual Que me matan al veneno En verdad Segunda posición No ha estado mal Esa seli lo ha hecho bien Me gusta que gane la gente Que ha jugado bien Porque yo la he visto activa En toda la partida Estaba en el centro campeando Pero abajo ha visto A la otra seli La ha intentado dar Luego he pasado yo Me ha intentado dar Arriba izquierda Había otra seli Se la ha comido con patatas O sea Ha jugado bien Así me gusta a mi la gente Y se ha llevado la partida GG Me encanta cuando gana la gente así Voy a esperar a que se me pase el efecto Se me ha pasado ya Vale Vamos a recargar balas Recargamos balas Puseamos Mucho cuidado Porque corre mucho más que nosotros Si quieres pelearte Va a ser en mi campo Seguimos cargando balas 300 de vida Le tenía que haber pusheado más No pensé quitarle tanto Tengo la ulti casi cargada O sea que Ya puedes empezar a correr hacia abajo Sigo cargando la ulti Vale Ahí me ha ganado el push Vale Cuidado que si me salta me mata Vale no me va a dar No me va a dar No me va a dar Bueno a ver El lo ha hecho bien Ha conseguido librarse ¿No? Perfecto Lo hizo muy bien Pudiste huir Y lo quisiste Vale Ha habido un momento Donde el PvP me le tenía Nivelado Vamos Tenía yo toda la Toda la ventaja sobre el Pero ha habido un momento Donde podía haberme hecho daño Y no lo he aprovechado Pues nada Lo siento tío Querías hacerme team Y obviamente yo no te lo voy a hacer Joder Me he desvelado por un pie Vale Me he quedado así Entonces claro Me ha visto y ha huido Me tenía que acercar Disparar desde aquí Bueno da igual Yo os lo voy explicando gente Porque como tengo tiempo Me da tiempo Toma tonto Vale Vale Tenemos una anita Me va a tirar el oso Hay que quitarse al oso de encima Y cubrirse rápidamente Me da tiempo a curarme de vida Antes de que llegue Me da tiempo perfectamente Me curo Te he quitado el oso Y tú no me has quitado nada Así que me encanta No sé si habrá camper por aquí Parece ser que no Puede haberle Vale El león mata a la A la A la Oh no Que quedan tres Que quedan tres loco Se me ha ido totalmente la pinza Vale está aquí Me van a reventar entre los dos Tiene toda la pinta ¿Por qué no pusean ¿Por qué no se pusean Madre mía No lo he entendido Tío O sea Son amigos O sea Lo normal era atacar al Darryl Y no a mí Era lo más lógico del mundo Le tienes en rango Yo estoy a cubierto Él está ahí en tierra de nadie Le estoy disparando Le he quitado vida Tú tienes siete Y me dispara a mí Y luego encima Han hecho la mierda esa La única explicación Es que son amigos Que están en Discord Y intentando entrar En la misma partida Es que no Bueno No sé Allá cada cual Vale Vaya temazo Nos pone Supercell Macho Oye Tengo delay Me ha aparecido Selly Vete por ahí Quiero probar si tengo delay No No tengo delay No Vale Pues por aquí no va a haber caja Porque la serie esa Venía de ahí Así que aquí ya no va a haber caja Y ya Pues ahora mismo Supongo que todas las cajas Estén cogidas Voy a asomarme al centro Parece que no hay nada Yo creo que ya Es empezar a pelearse Con la gente No me jodas Pensé que se iban a hacer Team los cuatro Tío Digo Me uno Me uno a la fiesta Selly Si te vas Si me dejas Pusear a estos Tranquila El Darryl se fue Que pena Ya no va a haber Verbenilla Bueno pues nada Me voy a largar Porque contra una serie Con la ulti Sin yo tener nada De ulti cargada Tengo todas las de perder Aquí hay una que está A 3000 de vida Están campeando Tío O sea El Darryl La serie Están campeando Voy a asomarme aquí A lanzar unas balas Tiene la ulti ¿Eh? Vale Estoy en el medio Se ha puesto fuerte el bull Me gusta Que se ponga fuerte el bull Que limpia el mapa Y luego yo lo mato a él Estará Nada me hace Se va moviendo A ver aquí no hay nadie ¿No? Hay un león en Invis La Selly con 4 A lo que menos me apetece Enfrentarme tío A lo que menos ¿Eh? Voy a pusear al Darryl Hacia abajo Vete hacia abajo O te mato Vete hacia abajo Necesito sus elixires Solo uno Bueno Queda una Selly Por aquí Me la comí Y me va a rematar La otra Mala suerte Tío Que mala suerte Loco Bueno chicos A ver las copas Que hemos ganado Hemos quedado De cuarto para arriba Todo el rato Sigo pensando El tema De supervivencia Que a veces es un poco Random Pero bueno A ver 28 copichuelas En lo que llevemos de vídeo Que no se cuantos minutos llevamos Así que nada chicos Mapa aprobado Oficialmente Selly funciona Muy bien Hemos hecho muy buenas posiciones ¿Se podían haber quedado un poquito mejor? Si Pero en líneas generales Yo creo que ha sido bien Siempre intento no perder copas Esa es la prioridad Por eso en ninguna partida Casi nunca En ninguna partida De casi ningún vídeo Me vais a perder copas Porque siempre Intento asegurar Obviamente aquí Ahora Una por arriba Otra por abajo No tienes nada que hacer Pero en cualquier caso Os doy mi ok Selly funciona muy bien Probablemente el mejor brawler Para este mapa Y yo Quiero probar A Darryl ¿Vale? Pero Si que es verdad Que Darryl Si hay muchas Selly's No va a valer Así que a día de hoy Por los personajes Que se están escogiendo La gente Diría que Selly Es el mejor Así que nada chicos Darle un pedazo De like al vídeo Si os ha gustado Muchísimas gracias Por verlo Y hasta la próxima Chao gente Chau Chau